Y en este momento ingresamos al tema del día, algo muy importante es su salud, la salud de usted, el control que se va a hacer respectivo a los diferentes alimentos que consumimos en estas fiestas, que son muy tradicionales, estamos hablando de todos santos. Para hablarnos sobre esto está con nosotros Raúl Paniagua, el exjefe distrital del Senasac, le doy la bienvenida, ¿cómo está? Raúl, gracias por estar con nosotros y la tranquilidad de la población para saber que se está trabajando para controlar todo respecto a esto. Sabemos que hay la oferta, la demanda, que la población requiere muchísimas cosas, por ejemplo la carne de cerdo para realizar el rico mondongo en estas fechas, y bueno, son nuestras costumbres y las autoridades de nuestro lado para poder hacer el control respectivo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es así, el Senasac ya ha comenzado el trabajo precautelando la salud de la población dos semanas atrás. Hemos iniciado el trabajo enviando notas a los gobiernos municipales que son cercanos al municipio de Sucre, donde habitualmente ingresa carne de chancho paineada clandestinamente en lugares que no son autorizados. Es así que hemos enviado notas a los honorables gobiernos municipales para que no puedan internar carne, para nosotros esa carne es clandestina y por lo tanto no es apta para el consumo. En ese sentido ya hemos concienciado bien y posteriormente hemos sostenido reuniones con los mataderos que cuentan con registro sanitario acá en el municipio de Sucre, que son dos, es Coprocachi y Aprocachi, y con el directorio de cada uno de estos centros de beneficio de animales, también hemos tenido reuniones para recordarles el cumplimiento de la normativa del Senasac, y que todo el trabajo se haga completamente higiénico y que la carne salga inocua al consumidor final. Y también los hemos pedido, como estamos prohibiendo el faineo clandestino, que no es correcto, el buen trato, porque los mataderos que tenemos en el municipio de Sucre son privados. Y es así que de nuestros productores que han traído de otros municipios, ha habido quejas en los anteriores años, de que la programación no se hacía en función a la llegada de la carga, los programaban al final, y esas quejas hemos tenido, y en ese sentido también nos hemos reunido con el directorio para que el trato sea igualitario del que es socio con el que no es socio, porque los otros son productores, y se programe en función a la llegada de los camiones con chancho. Eso también ha quedado bastante claro para que no haya ese tipo de maltrato a nuestros hermanos productores. Y por otro lado, ya en estrecha coordinación con la Intendencia Municipal, hemos estado haciendo seguimiento a las diversas panaderías, tanto con registro sanitario del Senasac y también las artesanales. Y en las panaderías artesanales hemos podido encontrar y hemos incautado 60 quintales de harina con fecha ya vencida. Y eso nos preocupa y estamos haciendo el seguimiento de qué lugar se están proveiendo estas harinas, porque ya estaban listas para ser utilizadas. Había un lote de harina con la fecha bien, pero había otro lote, por decirle 50-50, con la fecha caducada, y suponemos nosotros que era para mezclarlo. Una mezcla para que no se mezcla. Exactamente. Y eso ha sido retirado de estas panaderías para su destrucción, y ya están en los depósitos de la Intendencia Municipal estas harinas para su destrucción. Y hoy día vamos a continuar, en coordinación con la Intendencia Municipal, haciendo el seguimiento a los mataderos que cumplan, porque el dato que no cumplan, inmediatamente el Senasac pone las sanciones y podemos llegar hasta la cláusula dependiendo de la falta. Además de eso, ahí está la seguridad de todos nosotros. Nosotros vamos a continuar con más. Acompáñenme, por favor. Les hemos consultado, hemos consultado a la población para ver qué es lo que ellos opinan. Y la pregunta ha sido, ¿qué es lo que se debería controlar en estos todos santos? Bueno, creo que básicamente es un tema de logística, ¿no? Una logística humana de servicio, de atención, de distribución, de señalética, y sobre todo también que esté todo a punto en lo que son la veta de flores, el tema de la recolección de la basura, que es importante, y también la señalética y la información para que hayan los flujos más o menos importantes, ¿no? Bueno, en realidad se está trabajando en un plan como gobierno municipal, para el cual va a incluir lo que va a ser la prohibición de ingresos, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, o va a haber un control riguroso, y también vamos a intervenir, sumar en salud, estableciendo dos brigadas médicas para poder atender cualquier condigencia que pueda presentarse. Bueno, creo que hay que educarnos nosotros mismos, ¿no? Por el tema de la afluencia de la gente. ¿Qué se debe hacer? Creo que las instituciones deberíamos coadyuvar desde el lugar donde nos encontremos, reitero, para poder educar a la gente, y el flujo de la gente, pues sea de lo más libre posible, ¿no? Yo pienso que, al igual que en otros eventos masivos, lo importante sería intervenir con anillos de seguridad que vayan limitando el acceso a las personas que vaya organizando, evitando las avalanchas para evitar, obviamente, complicaciones en el acceso, apreturas, accidentes, etc. Don Raúl, por favor, ayúdenos ustedes en el sector del control que se hace en el consumo, expendio de alimentos en estas fechas. ¿Qué es lo que se va a controlar más? Ya hemos mencionado, se está controlando los diferentes mataderos, se está controlando también las panaderías. Hay esos camiones, camionetas, camioncitos, llenos de carne que van por los domicilios, gritando, ¿no? Carne, carne, y esta vez seguramente va a haber lo mismo. ¿Se está controlando también a ellos? Esa es la coordinación que nos toca hacer ya a partir de hoy día. A partir de hoy día en los mataderos ya van a faenar gran cantidad de carne. Entonces, en este momento ya el grupo de inocuidad alimentaria del Senasac está con la intendencia municipal, con los funcionarios, coordinando para hacer ese seguimiento, ese monitoreo. Es por eso que hemos enviado las notas a los gobiernos municipales, porque de estos municipios llegan esas camionetitas con carne, la que menciona usted, sobre todo de Yotala. Pero el año pasado hemos tenido muy buena respuesta, coordinando con anticipación. Ya no hemos tenido mucho ese ingreso de carne clandestina. Y esperamos que este año sea menos. Y en el monitoreo que hagamos, si encontramos ese tipo de carne faenada clandestinamente, vamos a retirarlo del mercado para destrucción inmediata. Muy bien, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias a usted por la invitación. Queremos aclararle que esto es para la salud de la población, porque tiene que ser carne completamente garantizada, para que cada uno de los pobladores esté muy bien de salud, estemos tranquilos consumiendo los alimentos, y más esta carne de cerdo que muchas veces nos puede ocasionar muchísimos problemas más adelante. Después de esto, nosotros cerramos nuestro tema del día.